RQDA ha cruzado el charco. Se ha presentado en la exposición internacional de mayor prestigio en el campo de la supercomputación, Supercomputing 2011, celebrada en Seattle. Supone un paso adelante en la optimización del rendimiento de centros de datos y centros de computación, ya que se queda atrás el hecho de utilizar una unidad de procesamiento gráfico en un solo ordenador. Su objetivo es conseguir más rendimiento en sus aplicaciones, así como reducir la inversión en material y en mantenimiento. RQDA es una tecnología, es básicamente software, que permite usar en un clúster de altas prestaciones tarjetas gráficas para computo científico, de forma que en lugar de tener que poner una tarjeta gráfica en cada uno de los nodos del clúster, lo cual conlleva un gran consumo de energía y también un elevado precio de adquisición, permite poner menos tarjetas gráficas en el clúster y compartirlas entre las diferentes aplicaciones y los diferentes nodos, con lo cual se ahorra energía y se ahorra coste. La aplicación ha sido desarrollada por el doctorando de la UPV, Antonio Peña, cuya investigación está desarrollando en la UJI. Los profesores Federico Silla de la UPV y Rafael Mayo de la UJI son sus directores de tesis y viajaron con él a la exposición de SITEL. La presentación ha sido posible gracias a la invitación de la empresa Melanox Technologies, la compañía más importante en la implementación de la tecnología InfiniBand. Básicamente Melanox ha visto que Recuda es una tecnología que usa muy eficientemente sus tarjetas de comunicaciones, le saca mucho partido, y entonces en ese sentido nos está un poco potenciando y nos está dando un poco de nombre a la hora de demostrar que Recuda está funcionando. Nos ha invitado a varias conferencias para hablar sobre Recuda y en este caso también nos ha invitado a este evento, a esta exhibición sobre supercomputación. Dos universidades de Estados Unidos están interesadas en utilizar la tecnología Recuda en la computación, un ámbito que en la actualidad trabaja para conseguir en 2020 el primer computador con capacidad Hexaflop. De esta forma, esta herramienta tecnológica permitirá hacer 10 elevado a 18 operaciones por segundo y resolver cálculos de cuestiones relacionadas con el cambio climático o la secuenciación genómica. ¡Gracias!